Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de... ¿Cómo se llamaba este juego? Ah, sí, Rocket League De Rocket League, ¿vale? Es mi primera partida, ya sabéis que hoy es... Bueno, esta semana estoy de estreno de juegos He terminado muchos juegos que tenía pendientes Y ahora estoy estrenando The Building of Visa Que estoy estrenando Rocket League, estoy estrenando otros juegos Y bueno, algunos juegos que no puedo decir tampoco, ¿vale? Que sale el 10 de noviembre, algún juego por ahí Y bueno, la cosa es que voy a jugar un partido contra el ordenador Para probar, porque es que no tengo ni idea Quiero que veáis mis primeras sensaciones, ¿no? Me gusta que me veáis Ya sé que voy a manquear, me da igual que manqué la primera partida Es totalmente normal que manqué Pero quiero que me veáis un poquito como lo que... Si me gusta o no me gusta, ¿no? Mis primeras impresiones de juego, ¿no? Arena, al azar, estadio... ¡Oh, oh, oh! ¡Ostras, chaval! A ver, a ver, ¡oh, oh! Que tiene más de un estadio, yo siempre veía en el mismo Vale, voy a empezar con el clásico No sé si es este o no sé cuál ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Este me mola, chaval, este Sí, sin robot No, espera, dificultado robot No, sin robot, no, novato, no Empezamos en novato, ¿no? Sí, venga, empezamos en novato No vamos a fliparnos, crear partidos No vamos a fliparnos, que es que no tengo ni... O sea, no sé ni manejar los coches O sea, supongo que sea acelerar con este y esto Pero bueno ¿Qué es esto? Elegir equipo No, azul, azul, venga, vamos ¿Vale? Está guay, tío Es que he visto, bueno, un montón Tampoco he estado todo el día viendo Pero he visto bastantes... ¡Wow, chaval! He estado viendo bastantes vídeos de este juego Ah, vale, con este se salta Y luego jugarlo, tío Me pasa como el Isaac, tío O sea, que he visto tantos vídeos Pero... ¡Wow! He visto tantos vídeos Pero he jugado... O sea, no he jugado nunca Que ahora me impresiona jugarlo, tío O sea, la sensación... ¡Wow! ¡Wow, chaval! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Cabrón! 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 ¿Será cerdo? ¡Me cago en...! Vale Vale, 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 vale Ya está, ya Ya está, ya Entonces... Eh... Tiene que haber algún turbo o algo, tío A ver ¡Wow, chaval! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dios! Mi primer trofeo Aquí en directo, chaval ¡Madre mía! ¿Vale? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow, chaval! Tenía que ser futbolista de coches ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, cómo lo controlo! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Me cago en el...! ¡Puto balón! ¡Quieto! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Me cago en el coche! Y también se podría dar la vuelta, ¿no? Que yo sepa, a ver... ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡No! ¡Wow! ¡Me cago en...! ¡Ven pa' aquí, ven pa' aquí! Cambiar... ¡Espera! ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Poner la cámara a la pelota! ¡No! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Niño! ¡Toma! ¡Bien, bien, bien! Ya estoy viendo cómo se maneja esto, ¿eh? Ya estoy viendo cómo se maneja esto Ya lo tengo controlado La siguiente ya online o contra profesionales, ¿eh? Ya esto está controlado Vale ¡Wow! ¡Qué cabrón! ¡Me lo ha parado! ¡Me lo ha parado! ¡Me cago en el cabrón! ¡Vamos, vamos! Eh, a ver, ¿el cuadrado para qué sirve? ¡Para nada! No, esto es para el resultado ¡No! ¡Me cago en! ¡Ven pa' aquí! ¡No, no, 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 no! R1 no sirve para nada ¡Vale! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Vamos! ¡Ay, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡La he cagado! ¡La he cagado! ¡La he cagado! ¡La he cagado! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Cómo se saltaba dando la vuelta, tío? ¡Vamos! 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 ¡Golazo! ¡Golazo mío! Ya sabéis que si podéis votar para ver que esto A ver si os gusta o no No os gusta ¡Buah, buah, 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 buah! Es que ya ni lo miro Ni lo miro, chaval Ya está, ya le pillo esto, eh Seguramente habrá una cosilla ¡Ah! Como empieza con ventaja Echa más para allá ¡Eh! ¡Eh! ¡Se da, cabrón! Estaba dando la vuelta porque pensaba que... ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! No ha entrado, eh ¿No? ¿Dónde está? ¡Ah, coño! ¿Lo ha esquivado? No puede ser No puede ser que lo haya esquivado Vale, vale ¡Eh, eh, eh! ¡No, no! ¡Buah, chaval! ¿Tendrá potra de cabrito? ¡Madre mía! ¿Qué potra tiene el cabrito? ¡Buah! ¡Buah! ¡Escuadra! ¡Escuadra! ¡Me cago en la leche, chaval! ¡Qué golazo he metido, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Impresionante! ¡Buah! ¡Buah! ¡El orgullo de Hele! ¡Segundo trofeo! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre, madre mía! Pues no está mal el juego Esto online tiene que ser divertido ¡No! ¡Le daba la langa, tío! ¡Madre! ¡Larguero, larguero, larguero! ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Dar la vuelta tú mismo con el coche! ¡Es automático! ¡Oh! ¡Cabrito! ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Me he pasado! 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 ¡Coge! ¡Coge! ¡Eso es! ¡Toma! ¡Despejar el balón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡What! ¡Chaval! ¡Qué daño le ha tenido que hacer eso, tío! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡A por el siguiente! Pues yo creo que está divertido, eh! Está muy divertido. Espera. ¡Ay! ¡Me cago en...! Quería frenarlo, tío. Quería frenarlo, quería frenarlo, tío. Vale, vale. Pero voy cogiendo los controles y tal. Está... Está guay. Esto es más... ¡Ah! Vale, marcha atrás. Vale, vale. ¡Me cago en...! ¡Otra vez! Me pasa por encima el balón, tío. Pero ahora lo tengo yo, chaval. Lo tengo yo. Lo tengo yo. Lo tengo yo. Lo tengo yo. ¡Uy! Vale. No, lo tengo yo. Quita, 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 quita. No, miedad, miedad. Quita, quita. ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow, chaval! ¡Wow, chaval! ¡Wow, chaval! ¡Wow, oh, wow! ¡Ostra, chaval! ¡Me cago en el alche! Está divertido, eh. Si le... ¡Oh! ¡Oh! ¡Me, me, me, me! Me cago en la leche En serio No puede ser Vamos No Me cago en Ya ha pasado 3 veces por delante de poste Me cago en Ven para aquí Que voy a meter antes de que acabe el minuto Vamos Vamos al otro lado Ahí Sí No Me cago No quiero acabar el video sin el octavo gol Vale Me cago en Quedan 30 segundos Venta coño 25 Meteré Meteré gol No Yo No en propia ¿Qué quitas? No Para atrás No 11 segundos 11 segundos What Chaval He metido Vale Ya está Ya estoy contento Voy a probar a meter otro gol Aunque No creo que sea posible No No es posible No No es posible Ay Vale Pues nada Tercer trofeo Club de solteros Pues nada Espero que Oh Amistoso Madre mía Pero 4 trofeos ya Pues nada Espero que os haya gustado muchísimo este video Me ha divertido Los dos juegos que he jugado La verdad que me ha gustado muchísimo Muy distraídos O sea Había visto tanto Isaac Como este Los dos están grabados No sé cuál subiré primero Pero los dos están grabados Y la verdad que es muy divertido Las sensaciones son muy buenas Me gusta Si os gusta y votáis Y comentáis y tal Seguiré subiendo sin duda Vale Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Adiós